Así es, televidente te hable como habla Televisión Digital. Fallece un anciano del Asilo de Ancianos del Buen Samaritano, ubicado en Inguaya, Santa Bárbara. Estaba internado en el hospital como sospechoso de COVID-19 y ha sido sepultado con todas las normas de bioseguridad. Estoy con el doctor Benjamín López Toro, él es el jefe regional de salud y nos da más detalles sobre la muerte de este anciano que pertenecía al Asilo de Ancianos en Santa Bárbara. Así es, Ángel David, falleció un anciano que era del Asilo de Ancianos del Buen Samaritano de aquí de Santa Bárbara. Pero quiero aclarar y ser contundente con la opinión pública, esta persona ya no estaba, es decir, hace bastante tiempo estaba hospitalizado en nuestro hospital. No tuvo ningún contacto con el resto de ancianos. O sea que estaba aislado. Estaba aislado. Queremos decir que las normas y los protocolos que han estado estableciendo en el hogar de ancianos ha sido al detalle. El personal incluso ha estado interno por más de un mes en el lugar. Y es bueno aclararlo porque esta persona fue ingresada por un ACV. Tuvo un episodio de derrame cerebral y eso lo llevó, lo deterioró hasta que le causó la muerte. En relación a la relación con, valga el juego de palabras, con COVID, el personal del hospital decidió considerarlo como que entraba en la definición de caso sospechoso porque estuvo en la misma línea, en la misma sala con un paciente que fue diagnosticado positivo de Naranjito Santa Bárbara. No tuvo un contacto directo, pero se consideró eso y se le tomó muestra para PCR. Luego de que falleciera se le dio todas las normas de bioseguridad y el manejo del cadáver fue adecuado. Nosotros era la primera vez que realizábamos esto. Instalamos el protocolo y probamos el protocolo para verificar en otras situaciones qué cosas vamos a desarrollar para hacerlo de una mejor manera. O sea que fue sepultado con todas las normas de bioseguridad. Con todas las normas de bioseguridad, como que si fuera un caso. Él fue sepultado aquí en el cementerio de Santa Bárbara. Sí, el hogar de ancianos tenía una fosa especial para colocarlo y así fue en coordinación con ellos que lo realizamos. Acuérdense que estos casos el cadáver no se le entrega a los familiares. Hay un protocolo especial en este sentido que cumplir y eso fue lo que hicimos. Ya esto pues consideramos que para la opinión pública nosotros estamos en la línea de fuego como dicen y hasta estos aspectos nos toca estar viendo. La parte de salud nos corresponde nada más en la preparación del cadáver y dejarlo listo para que los otros entes puedan trasladarlo y llevarlo a su sepultura y también garantizar la seguridad en el lugar. Doctor, con los otros ancianos que están en el asilo de ancianos no hay problema, ¿están aislados? Contundentemente, están aislados, no tienen ningún problema. Estamos tratando de que las personas que entren para evaluarlos sean personas acreditadas y que no tengan ningún problema y que no vayan a hacer ningún riesgo para ellos. Y el personal que atiende ahí no ha sido cambiado en más de un mes. Estamos esperando que el relevo sea evaluado, se le mantenga en cuarentena al relevo para poderlos cambiar y que ellos puedan descansar. O sea que están en cuarentena los ancianos del asilo de ancianos, el buen semanitano. Todos los ancianos y también el personal. Están ellos en un sistema de aislamiento tal para protegerlos y proteger la comunidad. Muchas gracias al director regional de salud, doctor Benjamín López Toro. Mucha atención. En aislamiento total, los ancianos del asilo de ancianos que son más de cuarenta, el buen semanitano ubicado en Inguaya, Santa Bárbara. Ha muerto un anciano mayor de 65 años de edad, sospechoso de COVID-19. Murió aquí en el hospital Santa Bárbara Integrado y fue sepultado rápidamente con todas las medidas de bioseguridad. Lo que significa entonces que hay que estar pendiente y alerta, por supuesto. Y si usted tiene familiares en el asilo de ancianos, no los visite. Porque todos los ancianitos están en estos momentos en un aislamiento total, tal como lo dijo el doctor Benjamín López Toro. Junto a Yorla Muñoz les informó, para Hable Como Habla Televisión Digital, Ángel David Muñoz.